¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. En este nuevo video estaremos hablando del último Star Citizen Live, Roadmap y Lunas de Microtech, así que no esperemos más y pongamos manos a la obra. En el último Star Citizen Live nos hablaron acerca de las herramientas que ofrece la tecnología planetaria B4. Con esta tecnología han logrado multiplicar o acelerar todos los procesos 10 veces más que la anterior B3. Ahora pueden asociar las diferentes capas que integran un planeta o Luna, a diferencia de la versión 3 en que cada capa debía ser colocada en un archivo por separado. Actualmente tienen una base de datos que la utilizan como base para la construcción de un planeta, lo que se suma a un sistema de texturas generalizadas. Cada una de estas texturas se van aplicando a la esfera que rodea el planeta y nos cuentan que tienen decenas de ellas ya realizadas. Entre ellas están las que dan forma a los relieves, como las que representan la temperatura, bueno cada una de las cuales puede interactuar entre sí. Los artistas y encargados de llevar adelante esto, tienen absoluta libertad para ir generando estas capas y han destacado la velocidad con la que pueden hacerlas. Está tan avanzado todo lo que hay hoy en día, que cuando se colorea un planeta, la herramienta que utilizan toma en cuenta las diferentes variables seleccionadas, ya sea la temperatura o humedad, para con estas determinar qué partes de la superficie tienen las mismas propiedades y por ende aplicar el color que corresponda. Esta herramienta simplifica muchísimo las tareas, pero sobre todo ofrece grandes opciones a los desarrolladores y artistas. Un buen ejemplo es el que nos mostraron en este vídeo, que al añadir nieve en un risco, todos los demás que se encuentren en una zona adyacente al mismo, también obtendrán de manera automática el mismo efecto. En síntesis, gracias a esta tecnología planetaria B4, pueden llevar adelante con facilidad diferentes biomas y sus características tal como lo hacen con la superficie. En otro orden de cosas y tras la actualización del último roadmap, hemos recibido con gran felicidad la noticia que la poderosa Idris verá la luz en el parche 3.9, que tendremos en poco tiempo, diría prácticamente en semanas. Vale aclarar que saldrá al verso como parte de las misiones que nos asignará el dador de misiones más antiguo que tenemos dentro del verso, hablamos de Miles Eckhart. Aquí, tras cumplir varias misiones, el desencadenante final será enfrentarnos a una Idris, sin lugar a dudas un verdadero reto. Ojo, esto no quiere decir que todos los que sean poseedores de una Idris podrán volarla en dicho parche. Recordemos que esta gran nave de la constructora Aegis Dynamic posee cerca de 250 metros de largo, algo realmente grande cuando la comparamos por ejemplo con una 890 Jump de la constructora Origin, que posee 207 metros de largo, por lo que me lleva a pensar que aún deberemos esperar diferentes mejoras de rendimiento en los servidores, para poder visualizar el esplendor de una de las naves más distinguidas y emblemáticas de la UEE. Además de algunas otras pequeñas actualizaciones en el roadmap, y siempre hablando del parche 3.9, tendremos algo que nos habían comentado en el transcurso del año pasado, como lo es la carga volátil, lo que añadirá a quienes les guste la mecánica de transporte, algo más de vértigo y peligrosidad. Tanto como llevar una Caterpillar llena, esperando no recibir un error 30K. Por último, nos mostraron algunas imágenes de las lunas de Microtec. Hablamos de Calliope, Clio y Euterpe. Estas lunas, al igual que Microtec, han sido construidas íntegramente con la nueva tecnología planetaria B4, lo cual mostrará una gran calidad gráfica y visual, tal como lo hemos comprobado con el planeta al que pertenecen. En tanto que Euterpe es la luna más pequeña, Clio será la más grande y la única que tendrá océanos en estado líquido, ya que Euterpe, a pesar de tenerlos, estarán congelados. La luna restante, hablamos de Calliope, no tendrá ni uno ni otro, sino que su superficie será sumamente rocosa. Quizás un buen lugar para todos los mineros aventurados del verso, que no solo deberán lidiar con un suelo difícil, sino también con la poca visibilidad que nos ofrecerá dicha luna. Bueno Citizens, espero que este video les haya servido, gustado e informado. De ser así, como decimos siempre, pueden dejarnos su like. Recuerden que están invitados a mi Discord dedicado exclusivamente a Star Citizen, donde pueden sumarse para participar en directos o compartir el verso con amigos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y recuerden que sus comentarios siempre son bienvenidos y hacen que nuestros videos sean mejor valorados. Así que sin más, nos vamos, no sin antes desearles una buena vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. Adiós.